Recuerdo cuando me decías que tú me querías, que yo era tu vida También cuando me camullabas, que mucho me amabas, todo fue mentira Pero yo me daba cuenta, cuando empezabas a mentir Vengabas de madrugada, te bajabas de un remis Hasta que te di la gana que con otro andabas y me quise morir Y ahora vienes arrepentida, diciendo mi vida que quieres volver Si te he visto no me acuerdo, ya no sé quién sos Si te he visto no me acuerdo, ándate por favor Si te he visto no me acuerdo, ya no te quiero ver Ahora tengo otra novia, tengo un nuevo querer Si te he visto no me acuerdo, bórrate de una vez Si te he visto no me acuerdo, ya no sé quién sos Si te he visto no me acuerdo, ándate por favor Si te he visto no me acuerdo, ya no te quiero ver Ahora tengo otra novia, tengo un nuevo querer Si te he visto no me acuerdo, bórrate de una vez Y ahora que el tiempo ha pasado, no estoy bajoneado, me siento feliz Solo sos un mal recuerdo, todas tus mentiras me hicieron sufrir Pero yo me daba cuenta, cuando empezabas a mentir Llegabas de madrugada, te bajabas de un remis Hasta que te vi la gana que con otro andabas y me quise morir Ahora me cambio la suerte, y fuerte, 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 te canto esta canción Si te he visto no me acuerdo, ya no se quito Si te he visto no me acuerdo, andate por favor Si te he visto no me acuerdo, ya no te quiero ver Ahora tengo otra novia, tengo un nuevo querer Si te he visto no me acuerdo, bórrate de una vez Y si te he visto no me acuerdo, ya no se quito Si te he visto no me acuerdo, andate por favor Si te he visto no me acuerdo, ya no te quiero ver Ahora tengo otra novia, tengo un nuevo querer Si te he visto no me acuerdo, bórrate de una vez Ahora sí, para el carerina Ahora sí, para Pepe, para Miguel, para la gente de Ibiza Martínez Ahí va, Pepe, para la gente de Ibiza Martínez Ahí va, Pepe, para la gente de Ibiza Martínez Bórrate de una vez, si te he visto no me acuerdo, ya no se quito Si te he visto no me acuerdo, andate por favor Si te he visto no me acuerdo, ya no te quiero ver Ahora tengo otra novia, tengo un nuevo querer Si te he visto no me acuerdo, bórrate de una vez Eso, 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 eso va Esto se acaba, cosita buena ¡Búrrate!